Aquí ya tengo listo Tengo guayote, tengo calabaza de dos tipos Tengo camote Y vamos a ponerle miel de abeja Vamos a aprovechar de hornearlo Con el pavo Si el horno Les queda espacio Es una buena manera de De aprovechar Hacer esto Vamos a ponerle canela en polvo Vamos a ponerle azúcar Y como el camote ya es dulce No necesita ponerle tanto Pero queda Muy, muy bueno Vamos a Revolverlo muy bien Y vamos a ponerle margarina Que ya tenía Lista Y la vamos a A emprenar bien A toda La calabaza El Ayote, el camote Y así lo vamos a poner En la parte de abajo Donde va a ir el pavo Para que se vaya Honeando también El camote Y esto puede servir Para Para el postre Y ya está listo Ahora vamos a esperar Que como estábamos Precalentando el horno Ya que pasen los 10 minutos Vamos a A ponerlos al horno Y aquí está listo ya El camote Y el ayote Como pueden ver Como se ve Y esta es otra manera De darles una idea Como pueden Resolver La cena De acción de gracia Ahora ya está listo Ya pasaron los 10 minutos Ahora voy a Poner El ayote Sin taparlo Porque ese no lo vamos a tapar En ningún momento Abajo Y aquí van a ver El ayote El camote Como va quedando Este se va a tomar Menos tiempo Que el pavo Entonces vamos a Estar al pendiente De ello Cuando revisemos el pavo En hora y media Vamos a revisar El camote Y el ayote Y ahora lo vamos a bajar A 350 Ya pasaron 2 horas Ahora vamos a revisar El ayote El camote Como pueden ver Ya está listo Está blandito Y ya está listo Este lo vamos a sacar Y como ya pasaron 2 horas Vamos a dejar Otra hora El pavo Y luego lo vamos a revisar Para que vean Cómo lo vamos a terminar Como pueden ver Qué rico está El camote Es un buen acompañante Para la cena De acción de gracia Dándole siempre Otra idea Cómo Ser un poco Más creativos Y hacer De la nada Algo muy rico Es muy bueno Se los recomiendo Y luego les voy a decir Cómo vamos a terminar Y ahora lo vamos a servir En un plato Para un día De acción de gracia Puede ser Uno más grande Pero lo vamos a poner Pero lo vamos a poner En este Para mientras Para que lo puedan ver Terminado Y no soy de las personas Que me limito A hacer algo Solamente De alguna manera Eso es lo bonito De la cocina Que puede ser Que puede usted Ser creativo Puede variar Y yo se los recomiendo Porque está Muy rico Y así vamos a A ponerlo en la mesa Y después Nos vamos a servir El resto Porque Estoy seguro Que les va a gustar A mí me gusta mucho Si a usted Le gustó el video Regálenme un like Compártanlo Comenten Y Se va a chupar los dedos Esto está rico Hasta el próximo video Que Dios los bendiga ¡Gracias!